El pasado año, los duranguenses fuimos testigos de la mezquinidad cuando en plena contingencia por el COVID-19, las familias de la entidad sufrían encarecidamente de recursos económicos para cubrir sus necesidades más básicas de alimentación. Imperdonable lo que hizo el gobierno panista a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues se repartió un jugoso botín entre amigos y familiares. Entregando créditos de hasta medio millón de pesos a servidores públicos estatales, municipales, presidentes de las cámaras empresariales, familiares de altos mandos en la administración municipal. Asignación que estuvo plagada de irregularidades, llena de corrupción por cualquier lado que se volteara a ver. Dejando de lado el bienestar de las familias duranguenses, pisoteando las pocas esperanzas de recibir un pequeño apoyo para sortear sus necesidades más básicas, como lo es la alimentación. Sí, fue el famoso fraude del famoso Sedeco Gay, donde el gobierno del PAN estuvo regalando préstamos a fondo perdido de hasta 500 mil pesos. Ahora, la Contraloría del Estado misteriosamente clasifica la información de esta ilegal asignación de créditos. Es decir, toda la información del Sedeco Gay la están clasificando como reservada por cinco años. Esto con el fin de ocultar los actos de corrupción en los que se vieron inmiscuidos servidores públicos de alto rango, evidentemente panistas y amigos del gobernador del Estado. Con estas acciones, este gobierno corrupto le está apostando a la premisa de que el tiempo lo borra todo. ¿Qué esconde este gobierno? Ya se pagaron los créditos de más de mil, de más de 500 mil pesos que entregó a sus familiares y amigos. Y esto es que el acuerdo de clasificación que determina como información reservada es a todas luces legal y legal, en razón a que la información del Sedeco Gay no trata sobre los supuestos señalados en el artículo 109 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. Para que tenga tal carácter, no contiene información. Uno, que comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Dos, que proponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Tres, que su divulgación pueda causar un perjuicio, la administración de justicia o la seguridad de un denunciante o testigo, así como sus familias. Cuatro, obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. Y cinco, obstruye los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Asimismo, la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango en su artículo 111, numeral 2, establece en forma clara y obligatoria que no podrá invocarse el carácter del reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta el presente exhorto a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango para que desclasifique como reservada toda la información relacionada con el expediente conocido como CDCOGET y la clasifique como información pública, en virtud a que se trata de información claramente relacionada con actos de corrupción solapados por el Gobernador del Estado. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía popular el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango exhorta a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado para que desclasifique como reservada la información del llamado CDCOGET por no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Segundo, la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango exhorta a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango para que clasifique la información del llamado CDCOGET como pública por haber sido utilizados recursos públicos y porque se trata de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. Por su atención es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.